Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Donchel y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Enrique! ¡Palo! ¡Gol! Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Palo Salva. Programa número 9. Mi nombre es Mariano Cornago y estoy junto a Cristian Donchel conduciendo Palo Salva. ¿Cómo estamos, Cristian? Hola, Mariano. Buenos días, podemos decir. Todavía no llegamos a PM. Así que podemos decir buenos días a los oyentes, buenos días a todo el mundo, a las personas que se conectan, a las personas que nos escuchan y buenos días a los familiares también. Un placer saludarlos. Un placer verte, Corni. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Acá por Grecia ya se siente el veranito. Hoy amanecimos con 26 grados y ya nos pusimos los shorts, pantalón corto, la crema solar. Ahí nos vamos en cualquier momento. Ya salimos para la playa. Aquí, aquí, ayer, anteayer estuvo días nublados de lluvia. Hoy amaneció un día hermoso, una mínima de unos 10 grados. Ahora aproximadamente hay unos 13 grados, soleado, despejado, hermoso día. Ya se va sintiendo. Se siente, se siente el aroma, se siente el aroma a flores. Sí, caminás por la calle y ya en la gente se le ve la sonrisa, estás de mejor humor. Claro. Y más ahora que dentro de un par de días, aparentemente se levantan las restricciones con respecto a la pandemia y, imagínate, la cultura de las cañas, la cerveza, previo al almuerzo, eso es cultural, casi religioso en España, y más en Andalucía. Acá en Grecia estaban cerrados, desde noviembre están cerrados los bares, o sea, solo permiten deliveries, y ahora acá se celebra la Pascua, este fin de semana, y el lunes, sí, el lunes reabren los bares. Así que la gente está, ya se empieza a ver que se está preparando, se está preparando para arrancar la temporada de verano. Y sí, más que prepararse, creo que la gente tiene ganas, viste, ya un año y pico de casi anormalidad, entonces, claro, la gente, como habíamos dicho alguna vez, somos animales sociables, necesitamos sociabilizarnos y vernos, no nos alcanza con las redes sociales y las cámaras. Y acá, como pasa en España, con el tema de la caña, el pinchito, acá también la gente va mucho al bar a tomar café, y se pasan horas en el bar tomando café y hablando. ¡Qué lindo! Se ve que la gente está deseando que llegue el lunes. Quiero tomarme un café mirando el Mediterráneo, dijo el amiguito Ricardo Arjona, ¿eh? ¡Qué lindo! Ya lo habíamos mencionado, creo, pero bueno, Cristian es un romántico, un romántico, le gusta la música romántica. Si en algún momento nos escucha el amigo Ricardo, aquí un fiel oyente a su artesanía sobre los sentimientos de la vida. ¡Qué grande! Y hablando de saludos, Cristian, déjame mandarle un saludo, que me mandaron un mensaje Lucas y Benja, ahí de Nuevo Llá, que nos escuchan, y son dos pecadores, pecadores de tiburones ahí en el arroyo en Nuevo Llá. ¡Ah, no me digas! Sí, sí, ahí en el arroyo saca de dos, así que le mandamos un saludo grande a Benjamín y a Lucas. Aprovecho también, sí, aprovecho tu piel, también le mando un saludo especialmente a la familia, a mi viejo, que ahí siempre escucha, aunque se pelea con la tecnología, pero bueno, intenta escucharlo mediante el YouTube, porque nos le entra en la plataforma en la que ponemos públicamente, y también le mando un saludo a mi hermana, que ha cumplido años ayer, así que le mando un abrazo grande a Vero, te quiero mucho, espero que la hayas pasado bien y se la echa de menos. ¿Tu hermana se llama Verónica, Chaco? Mi hermana se llama Verónica Magdalena Donchefer Berovich. ¡Oh, qué nombrecito! No, porque mi hermana también se llama Verónica, no sabía que... ¡Mirá vos! Bueno, nos conocemos hace años, Chaco, nos venimos a entregar acá en el podcast. Que nuestras hermanas se llaman Verónica. Media Verónica, dijo Calamaro. Así que, bueno, Chacuito, estamos listos para iniciar. ¡Vamos! ¡Dale! Estás escuchando Palo Salva. Ya estamos entonces para hablar del tema de esta semana, de este programa. Y hace una semana estuvimos, bueno, Mundo del Fútbol estuvo revolucionado por el tema de la Superliga. Hubo un grupo de clubes, los más poderosos, que quisieron separarse, crear su propia liga, sin descenso, sin ascenso, sin competición. El único requisito pareciera ser que era ser fuerte económicamente. Y bueno, nosotros como somos un podcast sobre el fútbol terrenal, sobre el fútbol modesto, de ascenso en diferentes países, queríamos hablar un poco de cómo los clubes de ascenso, los clubes modestos, sobreviven. Porque si estos clubes que son tan poderosos, pasaron día hablando de que estaban teniendo problemas financieros, imagínense en los clubes más pequeños, y más ahora en esta época de pandemia. Así que vamos a hablar un poco sobre eso, Richard. Sí, sí, sí. Realmente nada, la situación obviamente actual en la cual el fútbol, en el cual nos une, sin hacer distinciones de raza, religión, color, lengua, pero como siempre llega, se llega a la conclusión en diferentes aspectos, el más poderoso siempre quiere gobernar. Pero bueno, esto es fútbol, este es el deporte del pueblo, el deporte de los aficionados, y obviamente nos da pie a tener un espacio, a poder expresar también nuestro sentir, nuestro pensar, sin llegar a faltar respeto a nadie, ni mucho menos. Si no, obviamente, como bien dijiste, nos consideramos un programa en el cual le damos voz, repercusión, o hacemos levantar la voz del fútbol terrenal, fútbol modesto, así que la verdad que se merecía la oportunidad. Vos, Cristian, jugaste bastante en el ascenso argentino, ¿te acordás cómo era en esa época? ¿Cómo era la situación? Sí, bueno, mi último club en Argentina había sido colegiales, 2006-2007, estuve en Morón, en Huracán, y obviamente, por ejemplo, se diferenciaba mucho el tema de sus deudas, por ejemplo, Huracán no tenía nada que ver con Morón, ni tampoco tenía nada que ver, por ejemplo, con colegiales, ¿no? Por ejemplo, Huracán venía arrastrando unas deudas cuando se encontraba jugando el Nacional B, cuando estuvo en Primera, empezó a tener deudas con los futbolistas que había contratado, y a día de hoy, el club Atlético Huracán de Corrientes tiene una deuda de muchos años, y que obviamente el gobierno se hizo cargo de, digamos, se apropió del club, pero hay un grupo de hinchas, y un grupo de hinchas el cual se hizo cargo de intentar gestionar y levantar y sacar adelante el club, y lo está logrando de a poco, intentando con diferentes disciplinas, como la natación, como otros deportes y demás, intentando ir saldando esa deuda, y sin que el club pierda la competencia anual, están haciendo, obviamente, un trabajo extraordinario, en el cual a quien nos escucha le aconsejaría de que intenten interiorizarse por esa gestión, porque realmente es a todo pulmón, son gente, como bien te dije antes, un grupo de hinchas, el cual hace muchos años han decidido, por ejemplo, pintar la cancha, se juntaron entre ellos, ex futbolistas, gente que ama al club, y está llevando adelante lo que fue la historia, obviamente, Huracán de Corrientes tuvo un pasado en primera división, es de renombrarlo, ¿no? Y muy diferente a Morón, por ejemplo, Morón es un grupo, es un club, perdón, donde lo conformaban un presidente, vicepresidente, una comisión directiva en la cual las personas eran empresarias, y entonces aportaban cierta viabilidad económica para sustentar el club, y gestionar además lo que es el club, ¿no? Morón es un grande de Buenos Aires, hoy día está jugando la segunda división, el Nacional B, y obviamente la cantidad de hinchas que tiene, de aficionados, de socios, es un respaldo importante, ¿no? Y también muy diferente a colegiales, que obviamente son clubes del ascenso, en el cual se sustentan bajo a inversores, o gente que lleva a cabo el rol de presidencia, y a partir de ahí van gestionando, o van consiguiendo viabilidad económica con respecto a sustentar a clubes así, ¿no? Muy diferente de lo que es la elite mundial. Justo yo estaba hablando esta semana con una persona que trabaja ahí en un club de Buenos Aires, en el ascenso, y él comentaba eso, que muchas veces, sobre todo los clubes, piensan que lo más importante es el ingreso de la televisión, que en Argentina se transmiten las categorías, pero él me decía que lo más importante es gestionar él, sobre todo equipos con una masa social grande, como en este caso Morón, el ingreso por la cuota de los socios, que eso es al final el ingreso más importante, y por ahí muchos clubes piensan que él, imagino que algunos clubes con menos masa social, sí, será importante, el ingreso más importante es el de la televisión, pero los clubes mayores dependen mucho del ingreso de los socios, además de la publicidad, obviamente, las vallas publicitarias, algún por ahí grupo empresario o persona que aporte o invierta en el club. Exactamente, muchas veces se diferencian ellos, muchas veces esos clubes se diferencian en la gente que tenga la capacidad de tener una estrategia, una viabilidad económica un poco diferente con respecto a conseguir respaldo económico, por ejemplo, un grupo de inversores, una comisión directiva conformada por empresarios, en el cual además de poder contribuir a subsanar, digamos, lo que es el dinero anual de un club, atraer también maneras de generar dinero, también se diferencia mucho ahí, y a partir de ahí obviamente los que tienen la capacidad de saber poner los pies sobre la tierra, y saber qué dinero tienen, y a partir de ahí darle vida al club, ¿no? Y hablando, porque obviamente cada país es diferente, clubes se manejan también de forma diferente, hablando esta semana con Giacomo, un rato que le mandamos un saludo muy grande, que habíamos hablado anteriormente con él, nos estuvo contando un poco cómo también se trabaja en Italia, en las diferentes categorías, y él me contaba que obviamente las tres primeras categorías, en la serie A, serie B, serie C son profesionales 100%, y a partir de ahí la D, excelencia, no tienen el estatus de profesionales, pero lo son prácticamente, porque obviamente pagan a los jugadores, a toda la suplantilla y demás, entonces aunque no, en el estatus no sean profesional, funcionan prácticamente como un club profesional. También otra diferencia importante, en este caso respecto a Argentina, es que la mayoría son sociedades, no son clubes con socios. Exacto. Como puede pasar en Argentina, en algunos lugares en España también, y él me decía, por ejemplo, que la ayuda, generalmente las sociedades ahí, no tienen su campo de fútbol o estadio propio, entonces el ayuntamiento, la forma de ayudar a esos clubes, facilita el estadio de la ciudad o del pueblo, y se hace cargo también de los gastos de mantenimiento, de electricidad, de mantener el césped, del personal de limpieza, etc. Y otra cosa que me contaba, que era bastante interesante, que no sabía, es que la federación italiana, le da un premio al club que usa mayores cantidades de jóvenes al final de temporada. Ah, ¿sí? Sí, sí, le da un premio económico, y esto funciona por minutos, por minutos, depende de la categoría, cada, por ejemplo, no sé, los nacidos después de 2004, tienen que, al final se suman esos minutos jugados, el club que ha utilizado más jóvenes, ingresa una ayuda económica por parte de la federación. Muy interesante para incentivar las canteras, realmente. Él me decía, a su punto de vista, por ejemplo, que por ahí tal vez era bueno, y podía ser también un poco perjudicial para otros jugadores, ya que, obviamente, al haber un incentivo económico, muchas veces aparecen otros intereses, pero sí, siempre es interesante intentar incentivar la utilización de chicos, sobre todo de chicos del club. Eso, exactamente. Obviamente, como seres humanos, nosotros las herramientas las utilizamos o para bien o para mal, es como el cuchillo o lo utilizás para cortar o lo utilizás para matar. Lo mismo pasa con esos incentivos, nosotros, el ser humano, somos un ser un poco bastante especial, pero dependiendo, obviamente, siempre que haya ambición al dinero, las herramientas se van a utilizar más para beneficio de quien esté al cargo, ¿no? Y, bueno, obviamente, hablaba de los patrocinadores, ahora se está usando mucho también los clubes, hasta Series C se trabaja con las televisiones o los cables de televisión, pero los clubes más abajo, los que están haciendo mucho, están pasando las transmisiones propias de los partidos, y, bueno, a través de eso, con las publicidades para la transmisión, es otra forma de ingreso que tienen los clubes ahí. Claro. No, 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 claro. No, porque, como bien decías antes, cada país, cada federación, cada club, tiene diferentes vías de acceso hacia la parte económica, ¿no? Y, obviamente, se me venía a la cabeza, por ejemplo, Gibraltar, cuando había entrado en UEFA 2013, los clubes ahora mismo que más ingresos tienen, además de una gestión, por ejemplo, económica por empresarios, que es uno de mis ex clubes, que es el Europa Fútbol Club, está el Lincoln y está el St. Joseph, que son los tres que generalmente vienen ahí arriba peleando y demás, por el hecho de que generan un ingreso, obviamente, en Gibraltar, la vía del acceso a mantener económicamente los clubes es diferente a España, por ejemplo. Por ejemplo, sustentan mucho de lo que es UEFA. Entonces, cada clasificación es una entrada de dinero por parte de UEFA y a partir de ahí la administran, ¿no? Entonces, ahí ya hay una brecha muy grande entre, por ejemplo, lo que es Lincoln, el Europa Fútbol Club, el St. Joseph y los demás clubes. Los demás clubes, obviamente, no cuentan con la posibilidad de contratar profesionales de un nivel que puedan competir con ellos, entonces, generalmente, ahí se produce esa brecha de esos tres clubes, siempre clasificando a Champions League y Europa League, ¿no? Y los demás clubes, obviamente, intentando mediante sponsor, mediante otras maneras de conseguir un sustento económico, la pelean, ¿viste? Por ejemplo, es muy diferente la realidad de un Europa Fútbol Club en Gibraltar que un Manchester 62, Manchester 62 también fue uno de mis clubes, en el cual, obviamente, de aquí le mando un saludo grande, de mis afectos y mis recuerdos siempre, el cual Manchester 62, a día de hoy, está dedicado puro y exclusivamente a la formación, más que nada, de futbolistas locales, intentando desarrollarlos para dar su futbolista y proveer a la federación futbolistas locales, ¿no? Porque uno de sus problemas es el tema económico en el cual no tienen recursos casi como para contratar gente que pueda competir con los clubes que antes te mencionaba. Entonces, como decíamos antes, cada país y cada club, cada federación, tiene una vía diferente de generar el respaldo económico, ¿no? Sí, claro, sobre todo porque estos clubes, dependen de ciertas categorías son bajas, que en principio no son profesionales, tienen un plantel, cuerpo técnico, a los que les pagan, la mayoría de esos planteles viven de eso, entonces tienen que recaudar la cantidad necesaria para poder cumplir con todo lo comprometido. Muchas veces pasa que cuando arma el presupuesto al inicio de temporada, piensa que va a ingresar 10 y después pueden pasar muchas cosas durante... Exactamente. Que en vez de ingresar 10, ingresaste 7 y si te comprometiste para pagar 9, es cuando empiezan los problemas. Exactamente, exactamente. Justo que mencionabas eso, pasa, por ejemplo, cuando se desarrolla el presupuesto a principio de temporada, ¿no? Desde los clubes estos que te contaba antes, me remito justamente a lo que te decía antes de la Federación de Gibraltar, a los clubes estos que ellos creen de que clasifican a competiciones europeas y ya van pensando en que, bueno, invierto esto porque posiblemente me van a ingresar este dinero. El tema es que hay una diferencia muy grande en el ingreso de dinero en clasificación a Champions League y a Europa League. Hay una diferencia de dinero y obviamente también hay una diferencia de dinero con futbolistas locales en los cuales son convocados para jugar en la selección nacional, por ejemplo, las fases previas de Eurocopa o clasificatorias para Mundial, etcétera. A cada futbolista obviamente le ingresa a la federación, precisamente le ingresan un dinero de UEFA o FIFA. Yo creo que UEFA, FIFA, no recuerdo bien si recibían dinero. y a partir de ahí obviamente la gestión la distribuyen a los futbolistas o clubes respectivos de donde provienen los futbolistas, ¿no? Ya como también me contaba que pasa en todo lado. Lo hemos vivido en carne propia también que ahí, tal vez en Italia también, muchas veces el equipo está armado para jugar playoff o para ascender de categoría. O sea, cuando se llega a mitad de año el equipo no está cumpliendo con las expectativas, entonces deciden dejar de pagar porque obviamente ven que no van a cumplir los objetivos estipulados a principios de temporada, entonces deciden dejar de pagar. O tal vez también ha pasado en España, a mí personalmente, se arma un presupuesto como vos comentabas ahí que pasaba en Gibraltar pensando, bueno, si el equipo está bien, está arriba, vamos a tener esta cantidad de venta de tickets para cierta cantidad de partidos y después las cosas tal vez no van lo bien que uno suponía que irían, entonces hay un ingreso ahí que no está pasando y es cuando empiezan a surgir los problemas y las pérdidas, obviamente. Y ahí en España también es particular, por ahí diferente, en este caso Italia, puede ser Argentina, porque hay mucha ayuda de los ayuntamientos. No sé en este momento cómo será, ahora después vamos a escuchar unos audios de unos presidentes de dos equipos de España, pero la ayuda del ayuntamiento suele ser bastante importante, pero generalmente se paga a lo largo del año, entonces ellos te prometen, no sé, diez, que te lo van a pagar en tres cuotas y tal vez llegue a fin de temporada y no te han abonado, te faltan por abonar dos partes de lo prometido, entonces los clubes no pueden cuadrar los números, suele ser bastante común eso, sobre todo en esta época de crisis y ahora obviamente ni hablar con el coronavirus. Igualmente había leído, por ejemplo, que ahora en enero, el veintinueve de enero, se hizo un ingreso, la Federación Española hizo un ingreso de cinco millones para repartir dentro del equipo de segunda B y tercera, debido a la pandemia, obviamente los clubes tenían que jugar a puertas cerradas, no tenían venta de tickets, no podían abrir los bares, y ese dinero está estipulado que se utilice para obviamente gastos de traslado, pago de futbolistas, para la inversión en el fútbol base, que serían las inferiores, o sea que al menos se está intentando ayudar en esa forma. En Inglaterra pasó lo mismo, hubo un ingreso de diez millones de libras para repartir desde la quinta categoría hacia abajo, que son las, en principio no tienen el estatus de profesional, pero sí, como comentábamos antes, tienen que cumplir con compromisos con jugadores y con el patrón. En Inglaterra, en Inglaterra esa propuesta es para clubes de que no tienen estatus profesional, o sea que tendrían a ser a partir de la quinta categoría para abajo. Para abajo, y son alrededor de 850 clubes que se van a ver beneficiados con este aporte. Muy bien, y en España solamente segunda B que es semiprofesional y tercera B. Las federaciones también generalmente dan una ayuda a los clubes, por lo menos en España, pero esperemos que las cosas vayan mejor. Ahora, bueno, acá se está, en Europa se terminan las temporadas, pero para la próxima temporada se espera que se inicie, a ver, decir normal es demasiado, pero de una forma acercándose a la normalidad. Exacto. Aquí en España, déjame decirte, Mariano, creo que a partir de la temporada que viene se introduce, la Federación Española introduce una nueva categoría que está entre segunda división y segunda B, que le llamarán, creo, segunda B pro. Certificame si es así, creo que es así, que será primera división, segunda división, segunda división pro y segunda B. Y la tercera, exactamente, y segunda B, exactamente. Y bueno, si querés, Cristian, vamos a escuchar, primero tenemos a José Antonio Cana, ¿correcto? Sí, José Antonio Cano, presidente de Recreativo Bermezano, en el cual hemos charlado y bueno, nos ha enviado un audio en el cual explicando y detallando un poco el tema viable económico y cómo se sustenta el club en estos tiempos y durante toda su historia. Vámonos. Buenas tardes a todos, soy José Antonio Cano Jodar, presidente del Club Deportivo Recreativo Bermezano. Para mí es un placer colaborar con esta página y voy a intentar desgrosar un poquito lo que es el Club de Bermez. El Club de Bermez data del año 1951. Estuvo apartado de la competición a partir de los años 60 por la inmigración de la minería en el pueblo de Bermez. Fue refundado en el año 1974 y hasta ahora desde esa fecha ha estado año tras año compitiendo en la Real Federación Cordobesa de Fútbol. Nuestro club es un club muy humilde porque milita ahora mismo en la primera andaluza máxima categoría cordobesa. Es el pueblo más chico que en esta competición de habitantes. Nuestro club tiene mucho arraigo a la gente del pueblo y dota con una masa social de 150 socios en los cuales nuestro fuente de ingresos es los socios la publicidad táctica del campo de fútbol la ayuda de nuestro ayuntamiento que es bastante y de la diputación cordobesa de fútbol. Nuestras taquillas nuestro nuestro kiosco de bar y el trabajo de esta junta directiva. Nosotros nos nutrimos especialmente por la gente del pueblo y de alrededor de la comarca y sintiendo casos excepcionales como puede ser de Córdoba en este año tenemos un futbolista argentino que tenemos que agradecerle todo todo lo bien lo bien que se está portando con el club y nuestra fan también tenemos una escuela de fútbol base que es filial nuestra y tenemos dos equipos en categoría Alivín y Prebenjamín y tenemos 48 niños en la escuela que son bebés que en un futuro pasarán a pertenecer a la escuela de fútbol base y en su día el Recreativo Bermezano el Recreativo Bermezano es un club muy querido y es el estandarte del pueblo puesto que la emigración que surgió en los años 60 tiene tiene muchos muchos Bermezanos por toda la geografía española y la verdad que nos apoyan en todo momento y es un orgullo para Bermez que esos Bermezanos estén colaborando y ayudándonos y dándonos aliento y poco más puedo decir de bueno puedo decir del Club Recreativo Bermezano encantado y para mí es un honor de nuevo de colaborar con esta página y siempre el agradecimiento a Cristian Tocher el Berovi muchas gracias bueno ahí pasaba José Antonio Caño perdón Cano del Recreativo Bermezano que estuvo tirando una flor aquí a Cristian Tocher nos contaba un poco bueno nos contó un poco la historia del Club contó cómo ellos subsisten y están atravesando este año sí realmente realmente es respetable admirable de ponerse a cargo de de clubes de esta dimensión en el cual y más ahora yo veo que tienen que 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 buscar la manera de de pagar a los futbolistas obviamente gran parte son futbolistas de de la comarca como bien decía él la mayor la mayor parte del pueblo de Bermez algunos vienen algunos chicos de Córdoba y bueno en mi caso me considero un futbolista aquí de la comarca ya muchos años que he pasado por aquí bueno la familia está aquí pero realmente es admirable no porque tomando en cuenta de que hubo muchos parones también cuando por ejemplo había algún positivo todo el plantel tenía que estar confinado dos o tres dos o tres veces muchas veces se tuvo que que posponer la el partido la fecha obviamente los días en que no se podía jugar con con gente dentro a puerta cerrada y los últimos los últimos partidos con aforo limitado ¿no? así que obviamente es bueno mencionarlo porque hacen un trabajo de de fútbol terrenal de personas de gente trabajadora así que realmente admirable y hay que decir también que muchas veces porque en España categorías segunda vez tercera la primera regional en este caso la andaluza muchas veces son equipos de pueblos pequeños y muchas veces el paso entre estar en una categoría andaluza como estar en la que digo ahora y estar en segunda vez es cuestión de que haya un patrocinador fuerte porque hay muchos casos que han pasado de clubes como en este caso el recreativo que están un año ahora en Andaluza y después viene un patrocinador fuerte y dan el salto a segunda vez entonces el trabajo que hacen también ellos ahora como club estar compitiendo con por ahí ciudades más grandes o equipos más fuertes es muy destacable y es un trabajo realmente que lleva muchísimas horas para que al final de temporada todo puede estar en orden sí obviamente para que para que llegado al final de temporada hayan cumplido con lo pactado con lo prometido con cada futbolista y eso es admirable siempre siempre presta atención a esas cosas como bien decía antes pueblos chicos pueblos chicos donde no hay tanta posibilidad de generar dinero y una de las maneras importantes de generar dinero son los aficionados y los aficionados no pueden ingresar imaginar pero bueno realmente admirable y ahora vamos a escuchar a Mario Iglesias que es presidente del Peñarroya también en equipo de la primera andaluza en el cual también Cristian fue parte fue tu primer club en España Exactamente Peñarroya Pueblo Nuevo fue mi primer club en España en Europa y nada hemos estado hablando con Mario Mario nos comenta un poco nos comenta un poco acerca de cómo de cómo se gestionan estos clubes modestos en estas en estos tiempos Dale vamos Hola a todos soy Mario Iglesias presidente del Peñarroya Pueblo Nuevo Club de Fútbol club amateur que disputa la primera división andaluza provincia de Córdoba tras la petición de Cristian Tonchev de explicar un poco la situación económica del club durante esta temporada tan complicada pues os voy a explicar un poco cómo tratamos de dar viabilidad en lo económico a un club de este tipo nosotros tenemos cuatro equipos en competición un equipo senior que ya como digo disputa la primera andaluza Córdoba tenemos un equipo juvenil un cadete y un infantil pues en cuanto al tema económico bien es cierto que este año es un problema digamos cuadrar todas las cuentas con eso ya contábamos al principio de temporada y bueno en principio cualquier temporada en concreto pues se basa en el presupuesto del club se basa en unos apartados concretos que paso a describir el porcentaje de la subvención del ayuntamiento de la localidad de Peñarroya es un 20% del presupuesto aproximadamente es una subvención que nos da por promoción del deporte por representar al club o sea lo que es la población fuera de lo que es Peñarroya por lo nuevo después en el capítulo de socios pues estaríamos hablando de que con el aporte de los socios de los abonos y demás pues estaríamos hablando de alrededor de un 10% del presupuesto Sponsors publicitarios esto es este año un inconveniente dada la situación económica que viven todas las empresas y demás pues ya lo teníamos previsto y ha habido un descenso importante en cuanto a la aportación de sponsors publicitarios normalmente estamos hablando de entre un 15 y un 20% este año lo vamos a lo vamos a conseguir dejar alrededor del 10 o 12% del presupuesto en cuanto al tema de merchandising del club pues entre un 5 y un 10% venta de merchandising ropa deportiva del club también un capítulo muy importante que es un porcentaje muy importante del presupuesto del club es lo que responde al tema de taquilla y bar que sería aproximadamente entre un 25 y un 30% del presupuesto total del club sorteos hacemos algunos sorteos a lo largo de la temporada que pueden aportar alrededor del 5% del presupuesto las cuotas de la descripción de las categorías inferiores que no cubren por supuesto todo lo que son los gastos de las categorías inferiores pero es un ingreso que tenemos ahí de alrededor del 5% y lo que sí solemos hacer al final de año para intentar sacar un dinero extra y cuadrar las cuentas al final de temporada es la realización de un torneo que es el torneo fútbol es fútbol un torneo de categorías inferiores que se desarrollan normalmente durante un fin de semana y nos aporta también aparte de una gran alegría respecto a ver jugar a niños pequeños y promocionar el deporte dentro de la localidad pues también nos aporta alrededor de un 5% un 10% del presupuesto entonces una vez dicho todo esto pues ratificar otra vez que este año ya lo teníamos previsto era un año muy problemático por lo que he dicho por el tema de que los sponsors publicitarios sabíamos que iban a disminuir en una cuantía importante parte pues la situación también deportiva hemos tenido épocas dentro de la temporada en la que no hemos podido jugar con público hemos tenido que jugar a puerta cerrada eso también nos ha privado de ingresar unas cantidades de dinero importantes también este año como como novedad hemos introducido la grabación de vídeos de los partidos del equipo senior mediante una plataforma la plataforma que grabamos los vídeos se emiten mediante pago pay per view y tanto los socios como los seguidores pueden comprar el partido y eso es otro ingreso que pensábamos al principio de temporada que iba a suponer un incremento grande de ingresos pero vamos al final no ha sido tanto también es el primer año veremos en futuros años si esto va mejorando pero también aparte de los ingresos económicos de la plataforma por ver los partidos del club pensamos que es no solo un tema económico es un tema de de dar publicidad al club fuera de fuera de la población sabemos que tenemos mucha gente viviendo fuera de Peñarroya que son seguidores del club y esto es lo que más nos empujó a empezar este proyecto de la plataforma de vídeo y poco más que contar el fútbol amateur es muy complicado es muy complicado respecto a lo económico hay que cuadrar muchas cosas trabajar mucho y y bueno con mucho trabajo pues intentamos cuadrar las cuentas y esperamos que para finales de esta temporada esté todo cuadrado todo pagado con vista a la temporada que viene pues esperar que se desarrolle bajo una normalidad más contrastada que este que este año ha sido una una total una una vamos una total incógnita de una semana para otra no sabíamos lo que iba a pasar de una semana para otra y esperemos que la temporada que viene sea algo más más constante y que no tengamos tantos altibajos en el tema económico pues nada un saludo y encantado de participar en vuestra en vuestro programa ahí pasaba Mario Iglesias que nos hizo realmente una descripción súper detallada de de cómo funciona y cómo tiene sus ingresos el Peñarroya Fútbol Club así que le agradecemos mucho y le mandamos un saludo Marito no estaba cuando en tu época que le dejaron a deber y comió un fideo con limón no estaba en esa época no le agradecemos a Mario que que ha tenido un detalle muy bueno de compartir bueno de explicarnos un poco claro y detallado acerca de cómo gestiona pero no no este grupo de personas no 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 obviamente eran aficionados creo del Peñarroya en aquel entonces pero no no de ninguna manera podría podría aceptar de que la misma persona en el cual prácticamente nos han dejado tirados continúe tendría que ser muy masoquista por mi parte pero de todas maneras como siempre te contaba por prioridad no soy una persona rencorosa ni generalizo tampoco los colores o el cariño que puedo tener a ese club así que no 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 son personas que intentan hacerle bien al fútbol es lo que creo a día de hoy y nada mientras pase eso tendrán el apoyo de un trabajador de un amante de este fútbol así que si no obviamente la cara de Cristian no la verían le agradecemos mucho a José Antonio Cano y a Matías Iglesias por su a Mario perdón y a Mario Iglesias por su tiempo Mario decía obviamente es un club amateur pero funciona prácticamente como un club profesional en el sentido que tiene una plantilla un cuerpo técnico que ellos están comprometidos a pagarles digamos y bueno muchos jugadores viven de eso entonces tienen esa presión de en estos tiempos tan difícil intentar generar recursos para poder cumplir con lo prometido perdón que te corte Mariano ahí obviamente él cuando nos explica nos detalla acerca de cómo gestionan ellos preven ciertas situaciones en el cual pueden pasar como el caso de la pandemia todo esto es muy meritorio también eso prever ciertas cosas que podrían pasar y a partir de ahí hacer un presupuesto para el año que bueno más o menos nuestra idea era contarles un poco algo por arriba de cómo los equipos pequeños en diferentes ligas subsisten porque imagínense si los equipos de elite y más poderosos tienen problemas económicos imagínense los equipos modestos que no tienen la masa social y la posibilidad de generar recursos como como lo más grande así esa era la idea si tienen alguna algo que acotarnos o dijimos algo que no es correcto nos pueden mandar un mail y comentarnos el siguiente programa lo corregiremos o agregaremos la información que sea necesaria exactamente bueno Christian vamos a ir a la sección de esta semana vámonos que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara este Torezani que no existe a ver que le pregunten a la Molina si yo no lo hice le dije a la Molina que no lo eche y esto lo juro por mis hijas entonces lo vuelvo a repetir a Torezani seguro Ley Habana 43 10 séptimo piso y vamos a ver si me dura 30 segundos este es el palo salva de la semana y es el palo salva de la semana bueno estamos en la sección un palo salva de la semana un par de semanas desde la fallida creación de la Superliga fallida por ahora porque cuando hay tanto poder y se juntan los clubes más poderosos nunca se puede decir que esto se ha quedado descartado completamente y bueno queríamos hablar un poco de eso de qué fue esto de la Superliga qué intención tenían y quiénes fueron los responsables de intentar llevarla a cabo sí obviamente habíamos habíamos hablado antes Mariano cuando es un deporte del pueblo de los aficionados y donde se ve que los poderosos ven un beneficio para ellos comienza a ver una brecha una división entre los más poderosos y los más débiles y obviamente a mí y voy a hablar con respecto a mi sentir a mi pensar que es sumamente casi una salvajada hablo precisamente con la poca o mucha información que uno tiene o aparente información el autor intelectual de esto supuestamente es Florentino Pérez presentarse y decir que el club está mal que queda entonces para los para los Belmezano que queda entonces para los Peñarrolla que queda para los los clubes de pueblo y obviamente con el discurso de querer evolucionar el fútbol evolucionar en qué o de querer rescatar el fútbol no me parece no me parece correcto porque como te dije antes el fútbol el fútbol es del pueblo es de los aficionados y esos clubes poderosos son lo que son por los aficionados y a ellos se debe esto más que nada el hacer querer crear una competición cerrada donde solo participan un selecto grupo de equipos no ellos decían que iba a haber dos o tres lugares disponibles que existirá una clasificación pero era prácticamente querían armar un torneo privado obviamente para entrar en esa competición el requisito más importante era tener el poder económico o sea que yo creo que por suerte de momento no se va a lograr y como vos decías que Florentino Pérez que es la cara o el único que salió a hablar en favor de esta Superliga él se quejaba de las pérdidas que tienen los equipos más importantes a comparación de los más pequeños pero obviamente los equipos grandes yo entiendo que es un negocio el fútbol pero estos equipos quieren hacer dinero fichar a los mejores jugadores y ganar campeonatos y bueno tal vez muchas veces tendrás que fichar no al mejor jugador o tendrás que usar el jugador de la cantera o buscar la vuelta de otra forma porque ya exprimieron yo no digo que el sistema actual sea el mejor pero lo exprimieron al máximo y ahora que lo exprimieron y no le dejaron nada se quieren ir y crear otro así que esperemos que si tienen que mejorar algo que mejore pero ojalá que esto nunca se concrete claro o que sin caso de que evolucione que a la medida que evolucione todo el fútbol vos sabés que cuando comenzó a pasar esto me empezó una de las mañanas que no sé si el segundo día cuando me enteró la noticia estaba acá leyendo viste y se me venía a la cabeza viste que los pensamientos uno no los puede controlar o los recuerdos y se me vino un recuerdo cuando nosotros estábamos en el barrio con nuestros amigos vos sabés nosotros el grupo de amigos estaba el el típico chico gordito el más negrito yo jugamos en patas diferentes aspectos culturales que traíamos de nuestra casa y siempre estaba uno de los chicos que el más pudiente ¿no? y el más pudiente generalmente era el que siempre tenía una pelota viste nueva nosotros los demás no teníamos porque no teníamos la posibilidad de comprar o nuestro papá no podía viste y se armaba el partido me acuerdo con uno con el que traía la pelota viste pero el que traía la pelota era el que decidía vos jugás o vos vas al arco porque era el dueño de la pelota viste y claro él al ser el dueño de la pelota se me vino a la mente la cara de Florentino Pérez con la pelota bajo el brazo y diciendo quién juega y quién no juega pero vos sabés que ese día uno de los días nosotros ya estábamos cansados se me vino la imagen como si fuese que fue ayer de que este venía con los aires este de prepotencia porque era dueño de la pelota decía quién era y un día nosotros no sé éramos siete capaz de los que no podíamos más él y nos cansamos y dijimos no mirá sabés qué si vos decís quién juega quién no juega agarrá agarrá tu pelota y te vas recuerdo que el nene viste era el típico este mimado caprichoso se fue un rincón a jugar solo con la pelota y nosotros nos miramos nosotros y ahora con qué jugamos la cosa es que agarramos bolsa papel de diario agarramos un cancán había traído un cancán de sumo más y habíamos armado una pelota una pelota de estas así de papel nos pusimos a jugar claro sabés lo divertido que estuvo y claro cuando ahí el otro video que nosotros estábamos jugando sabés qué al otro día vino y dijo miren chicos vamos a jugar con la pelota con mi pelota pero la pelota es de todos o sea imagínate vos y se me vino eso como diciendo si el fútbol es desde el pueblo el fútbol por más que tenga dinero anda con tu dinero otro lado pero al fin y al cabo siempre va a prevalecer y siempre va a salir adelante el fútbol ¿me entiendes? y la historia esa se me vino a la cabeza como si fuese que fue ayer hermano esperamos ver que Florentino termine diciendo eso pero no lo veo muy claro pero ojalá ojalá para el bien del fútbol no pasa nada mientras mientras yo esté acá al menos vamos a intentar aunque sea armar una pelota de cancán de papel de diario de bolsa y el fútbol va a seguir siendo el fútbol hermano bueno Cristian nos hablamos la semana que viene dale Mariano un placer un placer haber compartido otro episodio más episodio número 9 así que nada te dejo que le comentes a la gente en donde nos pueden comunicarse en donde se pueden contactar con nosotros para cualquier sugerencia palo o crítica nosotros será bien recibida y obviamente la tomaremos para mejorar y llegar a todo el mundo posible si nos pueden escribir en twitter en facebook en instagram tenemos el canal de youtube también que subimos los podcasts ahí así que nos mandan compártanlo con los amigos denle los like eso nos ayuda mucho y bueno mándenos mensajes queremos saber quién está ahí escuchándonos y le agradecemos por su tiempo un abrazo muy grande para todos a la próxima reza implora el calero el arquero de colombia la orden de aquino el loco palo esto fue palo salva palo salva chau Gracias.